Yo le canto al amor, pero le canto cuando este está en su estado más desesperante, cuando el amor se va. El otro día estábamos hablando de Banfield con esta y me dice, ah, donde jugaba este, Garrafa Fernández, me dice, ah, Garrafa Sánchez, pero hay que ser idiota, es idiota, es idiota, es ignorante, no sepa que habla. Decí que tiene vagina esta, pero... Ese extraño pulso que hace que una mujer deje de amarte y uno con el dolor de no saber por qué. Que a pesar de cómo nos lastima cuando se va, volvemos a creer en él y volvemos a enamorarnos. ¿Está rico? No, no se pongo. Che, esto, a mí está bien. ¿Aguanta dos días más esto? Ay, lavalo. Ah, lavalo. Esta se lafina se hizo de la nube. La mujer es un misterio insondable. Nunca sabemos por qué deja de querernos. Jamás lo sabremos. Te fuiste, me dejaste, huiste. Elmer Grasa, el eterno romántico de la canción. Elmer Grasa, el eterno romántico de la canción. No, 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 no. Gracias.